Después de poco más de un año de estar enlatada, la serie sobre la vida de la primera actriz Silvia Pinal, por fin están anunciando su estreno para el día 25 de febrero, lo cual hace muy feliz a la propia Silvia y a la productora Carla Estrada, y dicen que será una producción de gran calidad la que veremos en pantalla. La serie, como sabemos, está basada en gran parte en el libro que escribió Silvia Pinal acerca de su vida, independientemente de otras confesiones que hizo a los escritores y que ya aparecerán sin censura. Conociendo a Carla Estrada, si le damos crédito a lo que se comenta, pero por otra parte está el rumor de que hubo algunas escenas autorizadas y que al final se quitaron, ya que estaban relacionadas con la familia Azcárraga, pero al parecer solo fueron rumores, porque se afirma que no hubo censura. La serie es protagonizada por Itatí Cantoral, en el papel principal, y aquí también, como en la serie de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán no permitió que se usara su nombre a ningún precio. En la historia se llamará Felipe Guzmán y de esta manera quedará resuelta la identidad del rockero, que por obviedad sabemos de quién se está hablando. Mi marido tiene más familia terminará en domingo con un especial para dejar su lugar a esta nueva serie. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!